Muy buenas tardes para todos, en este momento vamos a dar inicio a nuestra novena, nuestro segundo día de la novena a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole a Nuestra Señora de Guadalupe que interceda por nosotros y nos ayude en todas nuestras necesidades, también poniendo de intención a todos los enfermos por un cáncer, por coronavirus, por leucemia, por cualquier otra enfermedad, también poniendo de intención a Carolina Impatá y a Goberto Rojas Gutiérrez para que le dé la sanación y también con ellos a todos los enfermos del mundo, también vamos a poner de intención todas las intenciones, todas las peticiones que tengan ustedes ante esta novena, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, puedo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío por vuestra voluntad, misericordia infinita, que me perdonéis, me daréis gracia para nunca más pecar, así lo espero por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, Amén. Segundo día Oh Santísima Virgen de Guadalupe, que bien se conoce que eres abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas hermosísimas manos que jamás dejan de beneficiarnos, las juntas ante el pecho en ademán, de quien suplica y ruega, dándonos con esto, a ver que desde el trono de gloria, como reina de los ángeles, y, hombre, haces también oficio de abogada, rogando y procurando a favor nuestro, ¿con qué afectos de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta afineza? Siendo que no hay en todo mi corazón suficiente caudal para pagarlo, a ti recurro para que me enriquezcas, con los dones preciosos de una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda, de una obediencia pronta al Señor. Esfuerza tus súplicas, multiplicas tus ruegos, y no ceses de pedir al Todopoderoso me haga suyo y me conceda ir a darte las gracias por el feliz éxito de tu intermediación. En la gloria, Amén. Se pide la intención o la petición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Nos descarren la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verdadero Dios y Madre de la Iglesia Tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión A todos los que solicitan tu amparo Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos Y preséntala ante tu Hijo Jesús Único Redentor nuestro Madre de Misericordia Escondido y silencioso A ti que sales al encuentro De nosotros los pecadores Te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías Nuestras enfermedades y nuestros dolores Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos Ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos Bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino De una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia No nos sueltes de tu mano amorosa, Virgen de Guadalupe Madre de las Américas Te pedimos por todos los obispos Para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana De amor y de humilde servicio a Dios y a las almas Contempla esta inmensa miez E intercede para que el Señor infunda hambre de santidad En todo el pueblo de Dios Y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos Fuertes en la fe y celosos dispensadores de los ministerios de Dios Conceda a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza Con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso Brotea a nuestras familias para que estén siempre muy unidas Y bendice la educación de nuestros hijos, esperanza nuestra Míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús Y si caemos, nos ayudamos a volver a Él Mediante la confesión de nuestras culpas y pecados Que trae asosiego al alma Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos Que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra Así, Madre Santísima con la paz de Dios en la conciencia Con nuestros corazones libres de mal y de odios Podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz Que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Que con Dios Padre y con el Espíritu Santo Viva y reina por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia Pidámosle a nuestro Señor Jesús Interceda porque Nos dé la gracia que necesitamos Pidámosle también a nuestro Señor A nuestro Padre Celestial Por los niños que están en las calles Por los enfermos Por todas las personas que en estos momentos están en dificultad Por los enfermos de COVID Por las personas que están en estos momentos en un hospital Una cárcel También para que nos dé la sanidad al mundo Por este virus que nos proteja a todo el mundo Y como comunidad y como familia Oremos Para que nuestro Señor Jesús nos escuche Y nos atiende en nuestras súplicas Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos De nuestro Señor Dios Nuestro nombre Padre y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dándonos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos descan a la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios, los sangre y agua que rotaste del corazón de Jesús como una fuente de vida para nosotros. En Ti confío. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana a las dos y media de la tarde Para ser nuestra novena y nuestra coronilla La Divina Misericordia Dios los bendiga y los ampare Mil gracias, bendiciones